El día que su novio fallece en un trágico accidente, Lucía Garzón decide abandonar su pueblo natal. Tratando de sobreponerse al dolor, emigra a la capital, buscando nuevas oportunidades para ella y su familia. Las cosas no serán nada fáciles, pero esta mujer no se dejará derrotar por la adversidad y hará lo que tenga que hacer para salir adelante y lograr sus sueños. Gracias a su tenacidad conoce a Nicolás Antonio, el hombre que le cambiará la vida. Él es un joven empresario, dueño de una floreciente empresa de cosméticos, un hombre justo y de gran corazón. Pero golpeado por la soledad, Nicolás es el hijo adoptivo de María Eugenia y Abraham, que pensaron que no podían concebirlo. Y a pesar de que le han dado lo mejor, detrás de esta adopción se esconde un terrible secreto. Esta mujer murió, aquí está el dinero, cuénteme. El primer encuentro entre Lucía y Nicolás no es el más afortunado. Pero Lucía es una mujer orgullosa y regresa a reclamar por la injusticia que se cometió con ella. ¿No vas a desautorizar? Siga. Un amor que tendrá muchos detractores. La familia de Nicolás que no acepta esta relación. Es una riquita, Lucía Garzón. Andrea, la novia de Nicolás que será capaz de todo para retenerlo. Incluso acusar a Lucía de robo. La verdad, un robo continuo a nuestra casa. Emilio y Esteban, los hermanastros de Nicolás, que se empeñan en sacarlo del camino. Pero la fuerza de Lucía, su capacidad de salir adelante, de no dejarse llevar por la adversidad, harán que triunfe gracias a sus ideas y a sus ganas. Y mientras su relación con Nicolás se ha roto por la manipulación de sus amigos, Lucía comienza su propia compañía con Lorenzo Sanmiguel. Un exitoso empresario. Y también surgen sentimientos. Pero descubrir que Nicolás está desaparecido hará que Lucía decida luchar por ese amor. Y finalmente logre pasar por encima de todas las barreras que les han impuesto. Un amor que finalmente se sobrepone a la adversidad y triunfa. Sé que tú eres el amor de mis amores.